El príncipe Enrique llegó a un acuerdo para poner fin a los procesos pendientes por recopilación de información ilícita contra el editor del tabloide Daily Mirror y obtendrá una compensación económica, anunció este viernes su abogado. Según David Sherborne, abogado del príncipe Enrique, la empresa editorial del tabloide MGM acordó pagar una suma sustancial al hijo menor del rey Carlos III y hacerse cargo de todos los gastos judiciales. El tabloide ya había sido condenado en diciembre por la misma causa y este acuerdo se refiere a otros 115 artículos sobre los que la justicia no se había pronunciado todavía. El pasado 15 de diciembre, el Tribunal Superior de Londres falló a favor del príncipe Enrique y condenó a MGM a pagarle 140.600 libras, unos 177.413 dólares, en concepto de indemnización.